Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. El ente regulador, por supuesto, asesora a los usuarios, los asiste ante cualquier duda o consulta. Fundamentalmente para que puedan los usuarios orientarse al leer la factura y saber su nivel de segmentación. Y bueno, también para asistirlos cuando estos no saben cómo llevar adelante el trámite. Y aproximadamente a la fecha 14.400 usuarios que estaban siendo encuadrados como nivel 2 en forma automática. Todavía siguen sin haber realizado la declaración jurada en el RAS. El registro siempre va a quedar abierto. La idea es que los usuarios siempre puedan inscribirse. La fecha de caducidad ahora que había era relacionada con aquellos que estaban recibiendo la categorización como nivel 2 de forma automática. Aproximadamente estamos hablando de un incremento del 33% para aquellos usuarios que hoy son nivel 2. y por no haber realizado la inscripción pasarán a ser nivel 1 a partir de la próxima facturación. Los usuarios en cualquier momento, si yo lo considero necesario, porque en principio no es un requisito ni una exigencia, pueden ingresar nuevamente a la página donde hicieron oportunamente la inscripción, www.argentina.gov.ar y ahí mismo con el número de trámite, con el código que se le dio en su momento cuando se inscribieron en el RAS, es decir, en la segmentación, pueden actualizar los datos de su grupo familiar, la declaración jurada realizada oportunamente. Gracias. 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 Gracias.